La noche parece complicadilla, eh, esto mañana no sale aquí ni Dios, Maki, eh, esto, esto aquí no sale mañana ni culo, ya te lo digo a ti, que esto mañana está acabado. Es la malaventurilla de Maki, con Antoñillo, el volante, el maquinón aquí, eh, y el Lucas, vamos Lucas, vamos a tope, Maki, eh, hoy partid matare, Siempre arriba, Mello que es, porque habéis dicho alguna gente que queréis salir juntos, algunos coches que sois del mismo sitio y queréis salir un poco juntos. Antonio, aquí tenemos a Antonio, mira, Maki, ¿tú te has venido a un rally a correr o a comer? Mira, ¿cuál es el pueblo que estás poniendo en rally? Este es el uro, del pueblo, la tableta me la dejé, lo que tú sí hay. Sápai, que sápai que el caparillo, mira, mira, ¿tú te crees que un tipo debería ir a rally de paseo, no? Pues mira, callos, que es de griego. Mira, mira. Oye, ¿cómo va? Está disfrutando, está disfrutando ahora, eh. Lo llevo a tope, Maki, ¿no? Lo llevo a tope. Bueno, equipo, vamos a continuar, llevamos ya, vamos casi de, no creo que vamos a los primeros, pero casi casi. Y nada, nada que nada importante es que no estamos siguiendo a nadie, estamos haciendo un rutómetro de puta madre. Y nada, super felices, ¡vamos! ¡Vamos, Maki, no! ¡Vamos, Maki, no te he reventado, me la tope! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Luca, vamos, vamos! ¡Venga, me la encargo! Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, seguimos por el puente, Maki, dale, gai. ¡Vamos, Maki, dale, gai! ¡Vamos, Maki, dale, gai! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vale, vale, vale! ¡Y el pasapuerto! ¡Vale fuerte! ¡Vale fuerte! Gracias por ver el video.